Hola que tal a todos amigos familia Legión Casuliver, hemos viajado por muchas partes y lo seguiremos haciendo llenándonos de sorprendentes y épicas aventuras, pero también quiero aportar un poco para que nuestra comunidad sea de hombres y mujeres entusiastas, exitosos, llenos de energía, de vida, de luz, construyéndonos día a día como mejores seres humanos y si aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Te invito para que te suscribas, es gratis y al menos una vez a la semana tendremos un día de terapia para platicar tú y yo juntos en temas que nos harán sacar la mejor versión de nosotros mismos por eso suscríbete, es gratis y dile sí a tu vida, lo agradecerás, yo sé lo que te digo sin más, vamos con el tema de hoy, ¡conócete a ti mismo! ¡Comenzamos! Benjamin Franklin dijo, hay tres cosas extremadamente duras, el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo Hay preguntas recurrentes que en ocasiones queremos contestarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestro sentir y conducta ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy como soy? ¿Cómo puedo relacionarme mejor? ¿Cómo puedo mejorar en ciertas áreas de mi vida? ¿Cómo puedo comprender mejor a mi esposa, a mi esposo, a los hijos, a los parientes, a la familia? La respuesta es el autoconocimiento, comenzando desde el interior Somos seres tripartitos y todo esto forma nuestro ser Pero nuestro ser es manifestado a través de nuestra personalidad y esta es construida por dos elementos El carácter, que es la suma de la formación del trato de la vida Y el temperamento, que es el origen genético Hoy nosotros vamos a estudiar en este video los temperamentos para conocernos mejor Ahora, fueron los griegos quienes comenzaron a categorizar desde Hipócrates Que dijo que en cada ser humano había un temperamento predominante Él pudo observar cuatro temperamentos que influían en la personalidad en forma importante Por muchos años, hasta hoy, se ha expandido y actualmente es usado como herramienta Para interpretar rasgos de personalidad por psicólogos, médicos, reclutadores de recursos humanos Portiólogos, capacitadores de ventas y en la pedagogía Bueno, en fin, en muchas áreas se usan estos temperamentos La palabra temperamento viene del latín temperamentum y significa temperatura Y es la tendencia de una persona a inclinarse a un estado de ánimo a otro en determinada forma recurrente Les presentaré los cuatro temperamentos que estudiaremos el día de hoy, familia Casulivers, en este video Número uno, sanguíneo, es el más alegre, el divertido Dos, colérico, el más activo Tres, melancólico, el más analítico y sensitivo Y cuatro, el flemático, que es el más paciente, tranquilo Mira, les va a pasar esto Mira, si has aguantado el ambiente en una reunión Si has aguado así de repente, llega el sanguíneo y habla mucho y levanta el ambiente Si está inactiva la reunión y todavía no se organizan rápido y falta mucho por hacer Llega el colérico y pone a todos a hacer algo Si están discutiendo y se están perdiendo el control en algún momento prudente El flemático habla pidiendo paciencia y comprensión a todos Y como un sedante de una forma diplomática, los calma a todos Si estamos todos perdidos y en desorden Pues llega el melancólico usando la lógica y comienza a poner en orden a todos de manera perfecta Antes de entrar de lleno diré algunas cosas importantes Ningún temperamento es mejor que otros Todos tienen fortalezas y debilidades Aunque es de origen biológico, se pueden controlar, se pueden educar con disciplina Hay combinaciones, pero todos tenemos un temperamento predominante Es decir, siempre nos manejamos con un buen principal La gente que conoce los temperamentos dice Es sanguíneo, es colérico Comencemos En el mundo hay dos tipos de personalidades Los extrovertidos y los introvertidos Los extrovertidos recogen su energía del exterior Amigos, calles, reuniones Los introvertidos del interior En los espacios cerrados En la soledad En la meditación, etc. En el rencor Los más propensos a quienes les dura más son el colérico y el melancólico A quienes les dura menos es el sanguíneo y el flemático De impacto rápido en las decisiones es el colérico y sanguíneo De impacto lento en las decisiones ¿Cuáles son? Pues el melancólico y el flemático Todos los temperamentos influyen en su entorno propio y en los demás ¿Cómo comería un colérico? El colérico come rápido y de un gran bocado El melancólico no Él disfruta cada bocado Come despacio El sanguíneo come pero platica mucho más de lo que come El flemático tarda una eternidad Pero come En el automóvil Vas conduciendo de repente ¿Cómo conduce un colérico? El melancólico maneja temerariamente Si puede se pasa el alto No le importa nada Pero el melancólico maneja perfectamente con cuidado Respetuosamente El sanguíneo ese se distrae con todo fácilmente y habla mucho Va platiqui platiqui mientras va conduciendo El flemático no, es lento, se toma el tiempo, es temeroso En el jardín El colérico arregla el jardín rápido pero no es detallista El melancólico lo hace con gran amor y es muy detallista El sanguíneo lo hace rápido pero si su vecino lo aborda pues se pone a platicar El flemático si puede lo pospone y prefiere tomarse largos descansos En una reunión social ¿Cómo actuaría? El colérico habla y es extrovertido, lo hace sin detalles y tiende a herir con las palabras El melancólico piensa mucho antes de hablar pero es certero El sanguíneo habla más que todos y se distrae fácilmente, cambia de una conversación a otra El flemático es el que prefiere no hablar y es muchas veces relegado por el grupo Cada temperamento tiene una parte de luz y otra oscura El objetivo es conocernos para desarrollar la parte de luz y controlar y minimizar esa parte oscura que todos tenemos Aquí te pongo el test de cada uno de los temperamentos El sanguíneo, vamos, es el más alegre, vive en las nubes, es de persona atractiva, hablador, el alma de la fiesta No suelta su audiencia, son tocones, les gusta estar tocando a todos, inocente, voluntario, no comprometido, creativo, extrovertido, optimista, impulsivo, sin inhibiciones Franco, egoísta, débil de carácter, jactancioso y regularmente son luz en la calle y oscuridad en su casa ¿Cómo son las emociones del sanguíneo? Sus fortalezas Les gustan los colores llamativos, es alegre, curioso, buen actor, vive el momento, tiene carácter variable, es sincero y es un eterno niño ¿Cuáles son sus debilidades? Hablador, compulsivo, exagerado, se detiene en trivialidades, no recuerda nombres, asusta a otros, se ríe, habla en voz alta, se pone bravo, pero fácilmente se le olvida, nunca madura En el trabajo, sus fortalezas es ofrecido, planea, creativo, causa buena impresión, inspira, convence, es buen vendedor de ideas Las debilidades es que prefiere hablar, olvida sus obligaciones, no persiste, es indisciplinado, sus prioridades están fuera de orden y apresura decisiones y se distrae fácilmente con todo En los amigos, fortalezas, es amiguero, asediado, se disculpa rápido, anima, le gusta esa espontaneidad Las debilidades, odia estar solo, olvidadizo, siempre encuentra excusas, repite historias, puede ser un excelente vendedor, actor, maestro de ceremonias Ahora vamos con el colérico El colérico es el más activo, es líder, dinámico, cumplidor, rápido, confianza en sí mismo, tiene voluntad de hierro, dominante, determinado, mandón, buena memoria Es como un jefe, reorganiza, sabe dirigir, orientado a metas, eso sí, algo cruel de voluntad, recia, hostil, autosuficiente, dinámico, práctico Le gusta resolver causas injustas en sus emociones, fortalezas, es un líder nato, dinámico y activo Actúa con rapidez, quiere corregir injusticias, no se desanima, independiente, autosuficiente, puede manejar cualquier proyecto de principio a fin ¿Cuáles son sus debilidades? Que es mandón, impaciente, tenso, impetuoso, no se rinde a pesar de perder, inflexible, no es emocional, es antipático, no cae bien En su trabajo, las fortalezas es orientado a metas, organizado, tiene soluciones prácticas, delega el trabajo, productivo, estimula actividad, le importa poco la oposición En sus debilidades es que es intolerante a los errores, no es detallista, rudo y sin tacto, manipula el trabajo, es su dios Y si tiene que correr sangre, lo hace con tal de cumplir En sus amistades las fortalezas es que es dispuesto a ser el líder, se destaca en emergencias y en sus debilidades tiende a usar a las personas Es dominante, decide por otros, posesivo con los amigos, cruel, no pide disculpas, es muy orgulloso En su oficio es líder, jefe, productivo, puede ser policía, guardia, la mejor El melancólico es el más analítico, el más observador, introvertido, pensador, pesimista, intenso, serio, intelectual, organizado, detallista, perfeccionista, idealista, determinado, talentoso, abnegado, desestimado En sus emociones, fortalezas, profundo, pensador, analítico, aprecia lo bello, sensible en otros, meticuloso, abnegado En sus debilidades recuerda lo negativo, siempre está deprimido, le agrada que lo hieran, sufre el sufrimiento Vive con mala imagen de sí mismo, demasiado intraprospectivo y se siente todo el tiempo culpable En su trabajo las fortalezas prefiere seguir un horario, es perfeccionista, detallista, ordenado, anticipa problemas potenciales y termina lo que comienza Eso es muy importante En sus debilidades se deprime antes de las imperfecciones, escoge trabajos difíciles, vacila al comenzar proyectos nuevos, analiza antes de trabajar, se autodesaprueba Es muy difícil de complacer, tiene estándares muy altos, quiere que lo aprueben En sus amistades las fortalezas es que escoge amistades con cuidado, es fiel y leal, soluciona problemas ajenos, se conmueve fácilmente, mira nada más Y siempre busca la pareja ideal Las debilidades es que vive a través de otros socialmente, es muy inseguro, crítico, vengativo, no sabe perdonar y recibe cumplidos con escepticismo En los oficios estos pueden ser artistas, gerentes, recepcionistas Flemáticos Es el más tranquilo, es pacificador, estable, paciente, escucha, compasivo, conciliador, sin presión, se adapta, diplomático, moderador, despreocupado, sereno, tranquilo En sus emociones las fortalezas es que es tranquilo, sereno, relajado, no se perturba, es paciente, es equilibrado, pero de buen amor, no muestra emociones con facilidad Las debilidades es que es apático, temeroso, indeciso, egoísta, tímido, santurrón un poco, le cuesta decir y se compromete demasiado, aunque sabe que no va a cumplir En el trabajo las fortalezas, competente, estable, eficiente, mediador, evita conflictos, trabaja bien bajo presión, aunque no le gusta, búscalo fácil Las debilidades es que es sin metas, es desmotivado, es difícil mantenerse en acción, perezoso y lento y prefiere observar antes de actuar En sus amigos las fortalezas es que es discreto, sabe escuchar, tiene muchos amigos, aunque no es amiguero, los tiene porque sabe escuchar, sabe ser empático, es comprensivo En sus debilidades es que no se entusiasma con nada, no se involucra, es indiferente a los planes, juzga a los demás y no le gustan los cambios ¿A qué conclusión llegamos? Abajo debilidades, arriba fortalezas, tenemos que empezar a forjar un carácter a través de la disciplina para manejarnos en las fortalezas y minimizar nuestras debilidades Si es el temperamento que seas, la mejor, sé la mejor versión de ti mismo